El lunes pasado, mientras decenas de miles de ciudadanos se preparaban para realizar una marcha pacífica en Managua en protesta contra la dictadura, en Madrid, España, el escritor Sergio Ramírez recibía el premio Cervantes, considerado el premio Nobel de Literatura en Español. Al recibir este reconocimiento de manos del rey Felipe, Sergio Ramírez dedicó el premio a las víctimas de la represión en Nicaragua y pronunció un magistral discurso titulado Viaje de Ida y Vuelta sobre la influencia de Cervantes y Darío en la lengua española y sobre la trayectoria de su obra literaria y su compromiso como escritor. Veamos un fragmento del discurso del premio Cervantes. Efectuadas siete sucesivas votaciones, resulta ganador del premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2017 por mayoría de votos, don Sergio Ramírez Mercado. Permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales porque Nicaragua vuelva a ser república. Escribo entre cuatro paredes pero con las ventanas abiertas porque como novelista no puedo ignorar la normalidad constante de la ocurrencia de la realidad en que vivo, tan desconcertante y tornadiza y no pocas veces tan trágica pero siempre seductora. Mi América, nuestra América, como solía decir Martí, la Homérica Latina, como la bautizó Marta Travá. A ese paisaje iluminado y a la vez lleno de sombras, desolado y a la vez lleno de voces recurro, dominado por la curiosidad y el asombro en busca de sus rincones ocultos y de los humildes personajes que lo pueblan, cada uno cargando a cuesta sus pequeñas historias y me seduce verlos caminar sin ser advertidos o sin advertirlo hacia las fauces que los engullen, víctimas tantas veces del poder arbitrario que trastoca sus vidas, el poder demagógico que divide, separa, enfrenta, atropella. Ese poder que no lleva en su naturaleza ni la compasión ni la justicia y se impone por tanto con desmesura, cinismo y crueldad. A través de los siglos, la historia se ha escrito siempre en contra de alguien o a favor de alguien. La novela, en cambio, no toma partido o si lo hace, arruina su cometido. El vasto campo de la mancha es el reino de la libertad creadora. Un escritor fiel a un credo oficial, a un sistema, a un pensamiento único, no puede participar de esa aventura diversa, contradictoria, cambiante, que es la novela. Una novela es una conspiración permanente contra las verdades absolutas. La realidad que tanto nos abruma, caudillos enlutados antes, caudillos como magos de feria hoy, disfrazados de libertadores que ofrecen remedios para todos los males, y los caudillos del narcotráfico vestidos como reyes de baraja, y el exilio permanente de miles de centroamericanos hacia la frontera de Estados Unidos, impuesto por la marginación y la miseria, y el tren de la muerte que atraviesa México con su eterno silbido de bestia herida, y la violencia como la más funesta de nuestras deidades, adorada en los altares de la muerte, las fosas clandestinas que se siguen abriendo, los basureros convertidos en cementerios. Cerrar los ojos, apagar la luz, bajar la cortina, es traicionar el oficio. Todo irá a desembocar tarde o temprano en el relato, todo entrará sin remedio en las aguas de la novela, y lo que caiga o mal escribe la historia, lo dirá la imaginación dueña y señora de la libertad, por la que se puede y se debe aventurar la vida, pues no hay nada que pueda y deba ser más libre que la escritura, en mengua de sí misma cuando paga tributos al poder, el que, cuando no es democrático, solo quiere fidelidades incondicionales. Somos más bien testigos de cargo. Nuestro oficio es levantar piedras, decía José Saramago, si debajo de lo que hallamos son monstruos, no es nuestra culpa. En mis años juveniles, tuve otras cosas en que ocuparme, desde la pluma y las comedias, como expresó nuestro padre Cervantes. Y si un día me aparté de la literatura para entrar en la vorágine de una revolución que derrocó a una dictadura, es porque seguía siendo el niño que se imagina de rodillas en el suelo de la venta, presenciando la función de títeres del retablo de Maese Pedro, ansioso de coger un mandoble para ayudar a don Quijote a descabezar malvados. Pero vuelvo a citar el primer párrafo de historia de dos ciudades de Dickens, tal como lo dice en mi libro de memorias acerca de esos años, adiós muchachos. Fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos. Fue tiempo de sabiduría, fue tiempo de locura. Fue una época de fe, fue una época de incredulidad. Fue una temporada de fulgor, fue una temporada de tinieblas. Fue la primavera de la esperanza, fue el invierno de la desesperación. Vivo en mi lengua, en el ancho territorio de la mancha, según la dichosa frase de Carlos Fuentes, un territorio verbal y a la vez una mancha indeleble, la mancha que no se deslíe ni se borra, la escritura manchada, contaminada de belleza y de verdades, de ilusión y realidad, de iniquidades y de grandeza. Y al recordar a Fuentes, amigo y maestro, traigo delante de mí la deuda imperecedera con los escritores del boom, tan próximos a mí y que tanto me enseñaron. García Márquez, quien volvió a inventar la lengua en sus redomas de alquimista, transmutando la realidad en prodigio. Cortázar, quien en las páginas de Rayuela dio a mi generación las claves de la rebeldía sin sosiego, él quien me hizo cronopio para siempre. El propio Fuentes, quien subió a los andamios para pintar la historia de México y la de América como un alucinante mural en movimiento. Y Mario Vargas Llosa, cuyas novelas desarmé página a página, como si se tratara de un mecano para aprender así los rigores del oficio. Y la otra deuda imperecedera, Tulita, mi esposa, a quien debo en muchos sentidos mi oficio, y quizás sea suficiente explicarlo repitiendo lo que puse en la dedicatoria inscrita en mi novela Castigo Divino, de cuya publicación se cumplen ahora 30 años. Que ella inventó las obras para escribirla, así como mejor novelista que yo ha inventado mi vida. Y junto con ella, lo que debo a mis hijos y nietos presentes todos aquí, mi prole de la primavera del patriarca, de la que me siento tan orgulloso como dichoso. Gracias al jurado del Premio Cervantes, presidido por el director de la Rala Academia de la Lengua, don Darío Villanueva, por apuntar de manera tan generosa su brújula hacia mi obra. Y gracias, don Felipe, por esta honra que España, la de los mil cachorros sueltos de la lengua, concede a Centroamérica a través mío y a mi país de viente pequeño, pero tan pródigo. Muchas gracias. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias.